El tercer caso nos los envía Michelle Bustamante desde Maracaibo y Michelle nos dice que es propietaria del último piso, me imagino que del penthouse y tras 14 años de batallar para lograr la impermeabilización del techo, se logró realizar, pero aún quedan algunos daños que se causaron al techo por dentro, me imagino. Se ven cabillas de una parte y todos esos daños habían sido del conocimiento de todas las juntas que han pasado y ninguno resolvió. Ellos, la junta de condominios nos señala que ahora no quieren asumir el daño en el techo y ella quiere saber qué puede hacer, cuáles son las normas que a ella la facultan y la autorizan para poder pedir la reparación de sus daños. Mira, Michelle, ciertamente la reparación de un techo de un condominio es un bien común, así lo señala no solamente tu documento de condominio, que seguramente así lo hablará, sino también lo señala la ley de propiedad horizontal cuando en su artículo 5 declara cuáles son las cosas comunes. Nosotros podemos ver que en el literal B nos dice que los cimientos, las paredes maestras, las estructuras, los techos, las galerías, las escaleras, los ascensores y las comunicaciones son cosas comunes a todo el apartamento. Entonces, la reparación de ese techo indudablemente le correspondería a toda la comunidad de copropietarios, incluyéndote a ti misma, porque tú también formas parte de esa comunidad de copropietarios. Ahora, si esas filtraciones durante tantos años, 14 años, causaron daños en la estructura y tú notificaste adecuada y apropiadamente los daños que se venían causando y lo tienes documentado, el condominio también debe hacerse cargo de la reparación de los daños internos que se hayan causado en el apartamento. ¿Cómo se hace esa reclamación? Bueno, tú tienes que dejar constancia, ojalá pudieras realizar una inspección judicial donde deje constancia del estado en que se encuentran los techos por dentro, si existen filtraciones y causaron daños a mobiliarios, también hacer esa inspección judicial y poder demostrar que producto de esa filtración, esos daños fueron ocasionados. Y que además de eso, la falta de pago a tiempo, la falta de resolver cosas a tiempo, produjo que los daños se fueran incrementando. Indudablemente no te podemos añadir, achacar o adjudicar que pudieras haber arreglado esos daños por dentro o la pared por dentro, porque hasta que no se solvente el tema de la filtración, el daño interno no podía ser solventado. O sea, que no existe negligencia de tu parte. Hay que verificar muy bien que no haya negligencia de parte tuya en esta reparación de los daños. Por eso es que las notificaciones, más allá que yo pueda llamar al presidente de la junta o hablar con el administrador, esas notificaciones tienen que hacerse por escrito. Yo le sugiero a las personas que tengan una situación similar, que tengan daños estructurales internos, o que le hayan causado daño a los bienes, que puedan ir progresivamente denunciando y notificando. Porque cuando yo no notifico a tiempo, yo me convierto en cómplice de la situación. Y yo también respondo por negligencia. Yo tengo que demostrar que cuando se empezó a producir el daño, yo por escrito le notifiqué a la junta de condominio y al administrador, porque por dentro las personas no tienen cómo saber lo que está ocurriendo. Por fuera sí, pero por dentro no es posible. Así que tenías la obligación, Michelle, de notificar permanentemente a la junta de condominio o al administrador de lo que estaba ocurriendo, para que la negligencia no te haga cómplice de estos daños. Sugerencia, puedes hacer una inspección judicial, un informe detallado, un presupuesto de lo que significaría hacer esas reparaciones, conversar en forma amigable con quien represente a la comunidad, sea el administrador o la junta de condominio, para procurar que ese daño pueda ser resarcido. Y en algún momento, Michelle, también ceder ante algunas cosas que faciliten que la decisión se tome a tiempo. Ya tú sabes cómo significa tomar medidas dentro de una comunidad. Debe ser convocado a una asamblea, mostrar el daño, explicar las consecuencias que eso ha traído no solamente a tus bienes y las consecuencias que eso puede traer a la salud y a los pulmones de una persona para sensibilizar a los vecinos en la reparación de ese daño. Los vecinos no tienen cómo saber que eso está ocurriendo, a menos que tú se lo muestres, tú los invites a su casa, les enseñes lo que está ocurriendo para que ellos procedan a reparar. Todo dentro del respeto, dentro de las reclamaciones, con soluciones respetuosas por escrito y dentro del marco legal. De esta manera, Michelle, le damos respuesta al caso que nos han enviado desde la ciudad de Maracaibo, en nuestra sección vecina de Torroyo.